Hola nuevamente, en esta cuarta parte vamos a ver los costos referentes a los herrajes y coloqué otra palabra que es pernería. Ahora, herraje es todo elemento que adorna un objeto o genera una cierta función estética incluso. Por ejemplo, el tirador de una puerta, una bisagra, también un herraje. Y la pernería, obviamente, es todo el mundo de los pelos, los tornillos, las tuercas, las golillas, etc. Entonces, quería saber esa duda que tenía si estaba bien aplicada la palabra. Ahora, para esta parte, que es bastante sencilla, tenemos que nuestro objeto, que es una multitud de tornillos, que está estandarizado y son todos iguales. Entonces, aquí cuantificamos, ¿no es cierto?, qué es lo que necesitamos en esta tabla. Obviamente, sacamos lo que es la madera. Y solamente los quedamos con el ítem número 6, que son, ¿no es cierto?, los 26 tornillos de 8 por 2 pulgadas en acero. Ahí tenemos lo que vamos a costear. Entonces, para ello, primero, el dibujo técnico que hice, lo saqué de MacMaster, dentro de la plataforma Fusión 360. Aunque si ustedes quieren ver la cantidad de tornillos y pernos que existen en esta plataforma, solamente coloco www.macmaster.com-carr, ¿no es cierto?, y pueden acceder directamente a la plataforma. Entonces, acá está el tornillo, ¿no es cierto?, tiene 8 milímetros de diámetro por 2 pulgadas, que cuenta desde el extremo de la punta hasta la superficie de la cabeza. Entonces, lo más similar que encontré en el mercado nacional, de aquí nuevamente Zodimac, es este tornillo para madera de 8 por 2, por 144 unidades. El pack, la caja, tiene esa cantidad y este es el valor, ¿no es cierto?, de la caja. Entonces, los 4 mil 50 pesos, que es la caja, lo dio por 144 y tenemos un valor unitario de 28,1 pesos. Eso es lo que sale. Entonces, obviamente, el prototipo, que es bastante sencillo, ¿no es cierto?, los 28,1, lo multiplico por 26, que es la cantidad, ¿no es cierto?, y los da 731 pesos en los tornillos en el prototipo. Bueno, pero como esto lo vamos a sistematizar en Excel, vamos a entrar a Excel ahora. Bueno, acá estamos en la plantilla Excel. Tenemos que saber que, tenemos que reemplazar solamente, ya está preformateado, entonces, el valor del pack son peso, 4 mil 50, 144, trae la cantidad, y 26 son los tornillos que están en el prototipo. Entonces, el valor unitario es igual, ¿no es cierto?, a esa celda, dividida por esa celda, y nos da 28 pesos, ¿no es cierto?, y esto, después el valor por artículo, es lo mismo que multiplicar, obviamente, el 28, multiplicar por la cantidad, y ahí está el valor, ¿no es cierto?, de todos los tornillos de nuestro prototipo. Entonces, aquí tengo la hoja, ¿no es cierto?, de raje, acá está la de madera, la que hicimos delante. Ahora, si ustedes quieren sacar estas líneas que aparecen acá en vista, saca la línea de edición para que quede un poco más estético. Entonces, aquí está los 731 pesos, IVA incluido. Entonces, esta, esta plantilla, que es bastante sencilla, si hubiese otro elemento, tiene que estar el nombre, por ejemplo, una colilla, el proveedor, etc., y hacemos el mismo proceso. Entonces, una vez que terminamos el cálculo, ¿no es cierto?, aquí yo pegué en un screen, ¿no es cierto?, lo que acabamos de construir. Bueno, entonces, es bastante sencillo, este es el fin de la parte número 4 de los tornillos, en este caso, y en la quinta parte, vamos a ver cuánto sale el costo en adhesivo. Gracias por su atención, nos vemos en una próxima.